Hecho en México. Es lo que relanzó Enrique Peña Nieto en estos días y que nos quiere a todos lavar la cabeza con eso. Ya le dijimos que la unidad va a ser en torno a Andrés Manuel López Obrador, que la unidad va a ser en torno a todo lo que es el interés del pueblo, pero no de un merolico ahí, demagogo nefasto que ha entregado el país como le hicieron sus antecesores y que según esto, con Hecho en México vamos a fortalecer nuestra economía. Nosotros tenemos algunas cosas que decir al respecto. En ese sentido tendremos que estar revisando todo lo que compone a una industria. Por ejemplo, Starbucks ya sacó cartas de que está llorando, de que sí le está pegando el asunto del boicot mexicano. Tenemos mucha fuerza como mercado, Coca-Cola también se la puede echar abajo, pero resulta que con esto de Hecho en México nos surgieron a nosotros varias dudas en el hijo del rayo. Primero, ¿cómo se va a generar esto de la marca de Hecho en México? Porque, bueno, pues tenemos serias dudas respecto de qué va a ser mexicano y qué no, porque las empresas transnacionales han comprado muchas de las pequeñas empresas locales y esto que era lo nuestro nacional, pues resulta que ya es parte de un corporativo extranjero. Entonces, si nosotros decimos, por ejemplo, Starbucks y dice Alsea, nosotros somos 100% mexicanos. Bueno, siempre dijimos que son una bola de gente traidora que prefiere comprar cosas extranjeras y venderlas como marcas en vez de esforzarse por ellos mismos y lograr cosas por ellos mismos. Y resulta que, por ejemplo, habría que revisar todos los insumos que tienen, a quién le pagan los derechos de franquicia. Entonces, ah, bueno, ¿significa entonces que el nombre Starbucks también es mexicano y que no se le paga ningún peso a Starbucks? ¿Queremos saberlo? Es el mismo caso que tenemos otros productos. En el caso particular de este asunto de Hecho en México, sabemos que el gobierno federal va a estar cobrando por tener ese sellito. Esa imagencita de Hecho en México va a tener un costo. No todo mundo va a poder poner en su marca Hecho en México y que todavía no está definido cómo se va a generar ello. Así que, bueno, habría que pensar seriamente si esto es algo que vale la pena o no desde el gobierno federal. Desde el gobierno federal ya sabemos que todas las ofertas van a ser de mentiras y que se van a unir a diferentes organizaciones empresariales para sostener esta mentira. Porque muchos empresarios efectivamente se aliaron con estas marcas extranjeras para chingarnos. Porque para ellos más fácil era el billete y no tener un amor realmente por este país. Es un nacionalismo responsable del que nosotros estamos hablando. Un nacionalismo que sí nos puede fortalecer verdaderamente. Pero imaginen ustedes que decimos HSBC en México. Ah, es una empresa mexicana porque tiene miles de empleados en territorio nacional. ¿Realmente las ganancias son para nuestro país o es para el corporativo que está fuera de México? Pasa con la mayoría de la banca. Pasa con la mayoría de los productos. Cuando entras a un supermercado o entras a una tienda, por ejemplo, estas de oportunidad que le llaman, encuentras un chorro de marcas y de dónde son realmente los corporativos. Eso habría que estarlo revisando. Por ejemplo, uno de los productos que más enorgullece a muchos mexicanos es el chocolate abuelita. Sin embargo, abuelita pues se ha comprado por Nestlé. Entonces, ¿para quién va a ser ese dinero? ¿Realmente estás comprando un producto mexicano para hacer valer la fuerza de la economía nacional? No, no es así. Necesitamos que se entienda plenamente que lo que realmente requerimos de un gobierno nacionalista es que se impulse a las pymes y a las microempresas. Necesitamos más empresarios. Necesitamos más gente capaz de construir una economía sana y autónoma, soberana. Si nosotros vamos a estar aplaudiendo a que solamente porque son empresas extranjeras que les podemos dar un 50% de posibilidades de decir 8 en México porque la mano de obra está en México, estamos cagados. Así no puede funcionar esto. De hecho, cuando entró el Tratado Libre de Comercio, yo me acuerdo muy bien que cuando yo entraba a supermercados en Toronto, en Canadá, pues llegabas y en donde estaban todos los productos había banderitas que te señalaban cuáles productos realmente eran canadienses y cuáles no. Cuando tú llegas a un supermercado, es más, cuando llegas a un mercado sobre ruedas en este país, encuentras que hay muchas manzanas. Muchas manzanas vienen de California, ni siquiera son de Chihuahua o de un estado mexicano. Sin embargo, te las venden como un producto nacional. Tenemos que comprar frutas y verduras que también sean nacionales. Obviamente, el gobierno de la República desde hace muchos años se dedicó a destruir la industria, a destruir el campo y ahora lo que tenemos es una imposibilidad de saber realmente qué es nuestro y qué no es nuestro. Por ahí, para rematar, les queremos decir, oigan, ya estuvo bueno, lo estamos chingando a Starbucks y ahora resulta que los canadienses quieren traer aquí también una compañía de café. Oigan, los canadienses no tienen llenaderas, están quedando con todas las mineras, el 20% del país está concesionado a las mineras. Entonces, resulta que los canadienses están chingando el oro de nuestro país, todavía nos mandan franquicias y nosotros vamos a ir a consumirles. No, pues estamos rependejos. Así que, y hay que pensar porque más canadanos votó en el TLC, dijo, yo estoy con Estados Unidos, los mexicanos a la madre. Así que, piénsalo bien, empieza a analizar lo que estás consumiendo y apoya solamente lo que sea mexicano al 100%, lo que sea consumo local y lo que sea industria nacional. Porque nuestro país puede volver a florecer. Depende de ti, de mí y de la capacidad que tengas para elegir bien las cosas y gastar en lo que debe de ser. Eso te apoya a tu bolsillo, te apoya a mi bolsillo y al de todos nosotros. Y así podemos enfrentar a cualquier trompetero idiota que ande por ahí en el mundo. Desde el Hijo del Rayo, consume local. Y así podemos enfrentar a cualquier proceso de lluvia que llegue a todos nosotros.